Bueno, la conformidad, el lógico con el resultado, que es el objetivo primario de todo partido, creo que hicimos un gran partido, y la tranquilidad primero para ahora concentrarnos en lo próximo que tenemos, que es partido por el torneo local el sábado, y bueno, y luego el segundo partido de esta llave que va a ser tan duro como fue este. El primer gol fue realmente algo que habíamos planificado, fijar defensores, generar un espacio, atacar los externos de ese espacio, y se dio bien, pero es como pasa en el fútbol, a veces lo planificas muy bien y un error en la ejecución, o una decisión de la defensa o del otro equipo que te tapa el espacio o algo, y la planificación es la misma, se ve enriquecida y reforzada por el resultado, pero sí, queríamos ser fuertes sin meternos atrás, por momentos estuvimos un poquito más atrás de lo que deseábamos, pero lógicamente, que enfrentamos a un equipo de muy buenos jugadores, con una gran capacidad en el juego atacante, aéreo sobre todo, llegada por las bandas, y por momentos nos costó mucho controlarlo, no pudimos y pasamos esos momentos cerca de nuestro arco, pero la intención era esa, bueno, por lo que habíamos imaginado, por los futbolistas que tenemos, y por lo que, por lo bien que viene haciendo el rival este torneo. Bueno, es lo que le decía a Oscar en la respuesta anterior, lo que pasa es que el resultado fortalece cualquier opinión, no hay que enloquecerse por el resultado, yo creo que hemos hecho buenos partidos, por ahí no tan vistosos como el hincha a veces desea, y yo entiendo, pero también hay una serie de circunstancias que hacen a que el equipo vaya midiendo un poco sus esfuerzos, sus partidos, el ritmo, la intensidad, y a veces hemos hecho cosas buenas y no se han marcado en el resultado, hoy diríamos que combinamos las dos cosas, un buen rendimiento y un resultado que me parece a mí que se ajusta a lo que pasó en el juego. No, ningún mensaje de lo que decía antes, que hicimos, nos salió un partido redondo, convertimos en momentos importantes del juego, limitamos bastante al equipo rival, su potencial, sus fortalezas, nada, mensaje ninguno, porque esto no está terminado, falta la segunda parte de esta llave, y en la cabeza de nadie pasa de que esto esté decidido. Y la planificación es muy pronto, como para decirte si varía o no, eso nos vamos a sentar a conversar, a planificar, a mirar para adelante todo lo que tenemos, y de acuerdo a eso vamos a armar la planificación. Buenas noches profesor Fabián, Sergio Núñez de JBN. El resultado es abultado, se consideran ya en la final y lo otro, la diferencia entre un jugador hondureño y un costarricense, porque con la selección de Honduras no se le vio un partido tan correcto, tan perfecto como el de hoy, lo felicito. Bueno, buenas noches, muchas gracias. De ninguna manera, esto falta la segunda parte, hay un montón de... es un equipo que por algo llegó hasta esta instancia, o sea, de ninguna manera, repito lo que dije antes, en la cabeza de nadie de Liga, se nos pasa de que esto está decidido. Y bueno, eso, eso que usted me pregunta después, y en esa comparación sería un tema de una charla tan larga, y aparte, no, no... termina recién el partido, es muy difícil opinar, cada uno tiene sus fortalezas, sus virtudes, este... yo qué sé, yo discrepo con lo que usted dice, para mí con la selección de Honduras hicimos grandes partidos de fútbol, a veces el resultado no se daba, pero es una etapa ya terminada, como yo siempre lo dije, hermosa, agradecido, vieron cómo nos saludamos con todos los futbolistas que han pasado, deseándoles lo mejor, porque esto es juego, esto es fútbol, y todo es redondo, y va circulando, y una vez nos toca estar bien, otra vez no tanto, y nunca hay ni que subestimar, ni de ninguna manera menospreciar a nadie, mucho menos cuando nos toca ganar, que es circunstancial, y que es a veces, no hay nadie que gane siempre, así que... pero sería un lindo tema, pero no para ahora, porque no llevaría mucho tiempo. Bueno, en parte comparto y no comparto tu opinión, pero es parte de la opinión, qué sé yo qué es vistoso, ¿no? No sé si es... no sé qué es vistoso, yo creo que son muy buenos entrenadores, ha hecho cosas muy buenas ligas años anteriores, nosotros, como yo dije desde que inicié, aprovechamos todas esas fortalezas y todos esos conceptos que tiene incorporado el equipo, los futbolistas, los que vienen surgiendo, y le fuimos agregando algunas cosas que sentimos, cada entrenador, que es como tú decís, innegociable. Pero repito que no hay que asociar el resultado a otras cosas, esto es un proceso, nosotros estamos en medio de un montón de partidos, no es para armar ni balances, sino que estamos en medio de un recorrido que nos está llevando a etapas decisivas, que estamos en el lugar que queríamos, que estamos en las condiciones que queremos, jugando partidos, y no es momento para andar diciendo nada, vamos a esperar que termine este periodo, vamos a ver cómo termina, porque el fútbol es muy dinámico y las palabras rápidamente se pueden derrumbar frente a lo que sucede en el campo. Yo viví el partido y lo jugué, como lo hice siempre, en cada lugar donde he tenido la opción de trabajar, y sobre todo con la importancia del partido, pero siempre alentando y llevando adelante a nuestro futbolista, porque es el objetivo como conductor, como entrenador, de lograr un buen resultado. Y repito el respeto que tengo por la institución y por sus futbolistas. Y con respecto al segundo gol, yo le daría la mayor parte del mérito a Leo, que intuyó y que jugó, y eso es el fútbol. Los verdaderos protagonistas son los jugadores, por eso hay que creer en el jugador, hay que estimularlo, los entrenadores tenemos que intentar observar cosas que pueden suceder y potenciar de acuerdo a las condiciones de cada uno. Demoraba en ciertos momentos, pero las decisiones corresponden a los jugadores, y para eso nosotros los entrenamos. Capacidad de Leo y capacidad de Johan Benéas para intuir ese juego, para ganar la posición, y para definir como un gran jugador como lo es él. Hace muy poco que estoy en Honduras, y acabo de terminar un partido muy intenso, no soy quien, ni estoy... Ni imagino, o sea, puedo decir cualquier cosa, yo creo que la competencia, para esto que tú me decís de la competencia internacional, la competencia local es muy importante, en buenas canchas, en buenas condiciones, un buen calendario, un buen torneo, del crecimiento de los equipos y de la mejor competencia surgen los mejores clubes. Claro, si los que no podemos emparejamos para abajo, todo se hace muy bajo y nos hacemos fuertes, no porque estemos bien, sino porque los otros están mal. Y yo creo que eso es muy importante para un país, para una nación futbolera, como son estas dos. Y bueno, con respecto a lo que tú me decís, muy feliz de nuevamente estar acá y haber visto a un montón de gente, y me han escrito, y no me ha dado el tiempo para ver a todos los que he querido ver y que me han escrito, y la verdad que me ha dado una alegría muy grande. Solamente haber cumplido el objetivo que teníamos, que era venir a sacar un resultado deportivo, después absolutamente más nada, y de ninguna manera esto lo relaciono al pasado. Quizá me vi beneficiado porque conocía bastante a un montón de jugadores y pude aportar información a los futbolistas de la liga para este durísimo compromiso. Yo diría que en eso, después en absolutamente más nada, porque siempre lo digo, soy muy agradecido de este país y de su gente. Yo apoyándome, como lo hemos hecho siempre, en la parte médica, en la parte física, para armar la planificación y un reparto de cargas, como lo hemos hecho hasta ahora. Y que bueno, y nos ha salido bien por momentos, no tan bien en otros. Intentaremos que sigan, que siga saliendo bien todas las cosas. ¡Gracias!